¡Aguantame que la pierde Defensores Ponte, recupera Franco Pagó Búndez! Este es Camino Cándido, el centro y el medio... ¡3-A! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Lo hizo Alfonso, lo hizo Treza! Apareció solo por el medio, tras un centro de Camino Cándido. Y Nacional rompe el cero, lo habíamos dicho. No estaba haciendo los mejores partidos, pero una le iba a quedar al conjunto tricolor. Rompe el cero en el Gran Parque Central, ante su público, ante su gente. En 35 minutos, Nacional 1. ¡Cero! ¡Defensores Ponte, un cero! Y si habíamos hablado de imprecisiones en ofensiva para Nacional, la imprecisión es la salida de Defensores Ponte. La recuperación notable de Camino Cándido se la da a Franco Pagó Búndez, que después nuevamente realiza la pared en profundidad por izquierda. Se la pasó el número 6, Camino Cándido, el pase al medio. Y lo encontró Alfonso Treza para mandar esa pelota al fondo de la red. Y lo habíamos dicho también, ¿eh? Defensores Ponte que se tiraba arriba. Estaba teniendo ocasiones, se estaba agarrando todo. Y obviamente goles cerrados, son goles en contra. Y Nacional no perdonó. Nacional 1. Defensores Ponte en cero. Por ahora el tricolor, el tricolor. Se está subiendo nuevamente a la punta de este torneo clausura. Ya está en marcha, segundo tiempo. Gana Nacional 1-0 con gol de Alfonso Treza a los 35 minutos de esta primera parte. La pelota la maneja el futista Gonzalo Camargo. Camargo con la pelota, Camargo que va. Este es Agustino Ocampo. Ocampo con la bola. La pone para el medio, para la posición de Lucas Polder Santos. Matur pierde. Ante la marca de Jonathan Rodríguez. Pone el número 5. Ahora la entran de atrás. Recupera el balón, defensor. Y viene de contra. Agustino Ocampo con la pelota. Agustino Ocampo en cancha. Ante la marca del Pumita. Sigue Ocampo. Ocampo con la pelota. Ocampo para la posición de Fernando Elisari. Elisari más atrás. Para el número 3. Hablamos de Alan Maturro. Maturro con Gonzalo Freitas. Este es el futurista. Hablamos de Lucas Poldero Santos. Lucas Poldero Santos coloca la pelota para que llegue la pelota para Andrés Malboa. Balboa con Elisari. Pizaria. Elisari. Gol. De Defensor Espartin Loiso. Fernando Loiso Arizari. En la primera del segundo tiempo encuentra el empate. El conjunto violeta. Desde el gran parque central. Para que festejen. Dos hinchas que vinieron desde Punta Garretas. Y se pone en la tribuna Héctor Escarone. Tercer gol en el campeonato uruguayo para el argentino. Defensor Espartin en parte del partido. Ahora estamos 1-1 Enzo. Qué golazo. Qué golazo Defensor Espartin. Todo arranca por derecha. Con la llegada del número 19 Matías Salvaldo. Fue verticalizando Defensor Espartin. Lo bien que termina arrastrando la marca. Rocky Balboa cuando Matías Laborda fue a anticipar ese pase para Fernando Elisari. Que encaró. Penetró sobre el carril central. Pateó derecha sobre el arco vertical. Y de derecho del arco Sergio Rochette. Que nada pudo hacer. Defensor Espartin que empata el partido ahora antinacional. Fernando Elisari que llega a su tercer gol en el torneo. Nacional 1 Defensor Espartin. 1-1. Elisari que llega a su tercer gol en el torneo.